El Majinbe El Majinbe Y perivión que en campo jamaguineo Digamos que rebalo, jamaguineo es lo traigo yo Y perivión que en campo jamaguineo De la guía tú que sabes, pero cuenta con los dedos Y perivión que en campo jamaguineo Este ritmo tiene bomba y lo baila doroteo Y perivión que en campo jamaguineo A mí me gusta la anelita y me gusta el traqueteo Mierda 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 Gracias por ver el video.